O sea, esto pasa bien Pedro, el mago le puede pegar, la pelota en el área, atención, Avergol, Avergol, GOOOOOOOL El Zamora, Juan Falcón a los 41, con el 1 a 0 de los Guarineses Quinto gol para Juan Falcón, ha despertado, ruge el goleador, ya marcó en la fecha pasada la muy buena pelota Otra vez, brota la lámpara aquí en el mago, Pedrito Ramírez, la peinaba aquí Ricardo Clark Para habilitar entonces a Juan Falcón, gran jugada, espectacular el contragolpe, el exquisitante de tal de Zamora Que luego del tiro de Kines, que viene ese contragolpe, queda mal parado, una pelota larga Aparece por el corazón izquierdo, Pedro Ramírez, el control en un crítico no fue bueno De hecho estaba fuera de su área, Leo Morales, que si controlaba bien Ramírez, podría intentar directo al arco Entonces, la pelota se le va un poco larga, luego, en la controla, levanta la cabeza, filtra Como con la mano de esta pelota, el corazón del área, el cabezazo allí, la peinaba de Clark Para habilitar a Juan Falcón, que apareció como una trompa y llevó por delante a todo el mundo Y termina definiendo con la ayuda del poste, porque pega en la base del poste Entra, quinto gol para Falcón, muy bueno el contragolpe que disputó Zamora Y así entonces, el actual campeón nacional en 42 minutos Fica adelante 0-1 y en Caracas 0-0